El decomiso en Aduana La Mesa, las autoridades de aduanas en su cuenta de Twitter han publicado que en el sector de la aduana de La Mesa se ha encontrado cajas conteniendo 3 mil proyectiles de 7.62 milímetros, 8 cargadores y un rifle de asalto AM-15. Iban en una caja de encomiendas con destino a Bonito Oriental, en el departamento de Colón. Este operativo de registro desarrollado por personal de la aduana con el Ministerio Público y la Policía se logró dar entonces con el hallazgo de esta caja que contenía en su interior 3 mil proyectiles de 7.62 milímetros, son de largo alcance, 8 cargadores y un rifle de asalto AM-15. Con destino a Bonito Oriental, no informan si tenía destinatario la caja o quién entregó la caja en aduanas. Imagino que tienen esa información para darle el seguimiento respectivo.